Aspira Aspira y tú verás Aspira y tú verás Y algún día te realizarán Esos sueños, esos deseos ¿Cuáles tú anhelas más? Ayúdate y te ayudarán Oye, ayúdate y te ayudarán Echar pa'lante sin olvidar Palabra santa es que para el lado no debes de echar Palabra santa es que para el lado no debes de echar Ayúdate y te ayudarán Echar pa'lante y tú verás Ayúdate y te ayudarán Echar pa'lante y tú verás Ayúdate y te ayudarán Echar pa'lante y tú verás Ayúdate y te ayudarán Echar pa'lante y tú verás Todo lo que más anhelas se realizará Oye la verdad Ayúdate y te ayudarán Echar pa'lante y tú verás Que el día llegará Que el día llegará Aspira y llegará Ayúdate y te ayudarán Echar pa'lante y tú verás Echar pa'lante mi hermano Y ya tú verás Ayúdate y te ayudarán Echar pa'lante y tú verás Echar pa'lante y tú verás Juega Emilio Zajanza Zajanza El pianista de momento Mira que la orquesta Con lo me está haciendo pa'lante 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 Ayúdate y te ayudarán Echar pa'lante y tú verás Alvar el tiempo en la cara Echar pa'lante y tú verás Si te caes parate que eres humano Echar pa'lante y tú verás Y sigue pa'lante pa'lante Oye mi hermano Echar pa'lante y tú verás Echar pa'lante y tú verás Echar pa'lante borrincano Echar pa'lante y tú verás Echar pa'lante pa'lante cubano Echar pa'lante y tú verás Echar pa'lante y tú verás Echar pa'lante y tú verás Echa pa'lante y tú verás Todo lo que más se anhelan Se realizará, se realizará, se realizará Echa pa'lante y tú verás Echa pa'lante y tú verás Tu día llegará Echa pa'lante y tú verás Positivamente para el frente Echa pa'lante y tú verás Aspira Aspira